Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores, y como yo veo el título en el día de hoy yo les voy a hablar de una nueva suscripción, de la suscripción de Morphe así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno y como todo el mundo sabe, la marca de Morphe tiene distintas suscripciones entre las que tienen las de brocha, tiene una de labiales y tiene una que va a sacar próximamente que es de paletas de sombras no de las paletas grandes, sino como unas mini paletas de sombras que está bastante, bastante bien en esta ocasión yo tengo las de brocha Morphe es una suscripción mensual que yo traigo directamente de Estados Unidos en la cajita de información les voy a dejar tanto mi link directo a Morphe que, ojo con esto, si usted se suscribe por ese link directo que yo lo voy a dejar en la cajita de información ciertamente a mi, o yo voy a obtener ganancias o sea, no voy a tener ganancias monetarias sino que me van a dar puntos, uno va acumulando puntos y a ti, como nueva suscriptora, por medio de ese link te van a regalar una brocha extra ¿ok? o sea que, si te suscribes por ese link, tanto ganamos tú como gano yo así de simple ahora, por lo general, y dependiendo del mes, te vienen 3, 4, 5 brochas y este mes, señores, me vinieron estas 3 brochas y tengo que decirles que estoy bastante contenta porque realmente estas brochas me gustan y ya que estamos, para que vean la presentación como viene cada una de las brochas vienen en bolsitas individuales aquí abajo viene con una etiqueta con el número de identificación de cada una de las brochas y también, en el sobrecito, viene este folletico donde, obviamente, te habla de cada una de las brochas y te especifica para que es cada una de las brochas también, hay un código que se los voy a poner por aquí déjenme ver bueno, allí pueden ver el código para un 10% en todos los productos de la marca bueno, y la primera brocha que me viene es esta esta es la E23 esta es perfecta, señores, para difuminar las sombras y me gusta mucho el mango porque es un mango bastante largo no es un mango pequeño porque hay brochas que realmente vienen muy cortitas de mango y a mí, para trabajar, me parecen como complicadas y la verdad es que esta brocha, miren es bastante amplia, bastante gordita para difuminar muy muy bien las sombras eso me gusta la siguiente, señores, que me vino es esta, que es la E50 y esta es para iluminador yo tengo otra que es esta, que es la M501 que según Jacqueline Hill esta es la mejor para el iluminador pero la verdad es que esta habrá que probarla porque la verdad es que me parece curiosa yo no tengo ninguna brocha como... con la forma que tiene esta y la verdad es que me causa curiosidad pero el iluminador la verdad es que parece que sí que sí funciona bueno, y la última que me vino, señores es esta, que es la E34 y esta es para el colorete la verdad es que son unas brochas que son bastante suaves yo aún, obviamente, no las he lavado pero parecen que no sueltan pelo y me gusta que el mango sea gordito y se ve bastante resistente así que ya la pondremos a prueba luego que la lavemos a ver qué tal así que nada estas son las brochas que me vinieron en la suscripción yo realmente creo que esta es una muy buena suscripción porque tú vas reuniendo como tu kit de brochas y la verdad es que está bien porque son unas brochas que son bastante, bastante buenas así que nada hasta aquí el video de hoy manitas arriba si te gustó este video si tienes alguna pregunta si quieres hacerme algún comentario alguna duda me lo dejas allá abajo en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar en primer lugar recuerden les voy a dejar tanto el link directo a Bolsichar y también como siempre les voy a dejar todos los links directos a todas mis redes sociales tanto Facebook Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest vayan allá abajo también le dan allí y van y se suscriben a esas redes y si usted se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo que está allá abajo usted da clic y se suscribe también al lado está la campanita para que cada vez que hay un video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao